¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt Dude Sean bienvenidos a Mario Kart 2 En nuestra última ocasión Obviamente hemos hecho la copa de Larry Y la de la bebé Rosalina Y literalmente Por un fallo no conseguí La puntuación literalmente de este Gran 50 Ok, bueno No, ya Larry Ya hace unos minutos acabó Circuito de Copa Yoshi Obviamente empezamos con la pista real X con acrobacias RMX de Isla de Chocolate Monte Chocolate Y carrera al inverso Osea intentar quedar del octavo A primer lugar en una carrera Pista real O en otras palabras El castillo de la princesa Peach Bueno, hay que ser sincero No sé el número de pistas Que hay en todas las Mario Kart Pero hay que pistas de cada Mario Kart Que representa la princesa Peach Por ejemplo, en Mario Kart Por así decirlo X y Wii Existe el cosa El Peach Garden Osea el jardín de la princesa Peach Y hay otras pistas Parecidas Que son un poco más cosas Distintas de la Peach Osea Ok, le he dicho mil veces No No puedo decir que esta es la mejor remasterización Originalmente Del Peach Garden Ouch Del Peach Garden Digo, del La pista real de la princesa Peach Ya que fue la que se utiliza en Mario Kart 8 Osea Osea respectivamente Ouch A ver A ver Calma Calma También hay que aclarar esto Pero estoy grabando esto literalmente ya al corrido Ouch Genial Osea Pinche Funky No me puedo enojar contigo A ver Elo Me volas a un huevo A ver A ver Maldita sea No sé A ver A ver Osea Qt ¿Debilo a la defensa que tenía? Ah, era Peach Dorada. Tenía, obviamente, que ser la Peach Dorada. Bueno, era de esperarse que no iba a conseguir la cosa la primera, era porque, a no ser que tenga los focus, directamente, tengo que seguir soñando de conseguir todas las estrellas en esa pista. Es lo que hay. Bueno, ahora toca Daisy en la cosa. Es lo que viene siendo la pizza de chocolate. Aunque ahora hay que lo noten. Yo me pregunté lo siguiente. ¿Meterán las motos en Mario Kart Tour? Porque si meten las motos significa que vendrá Link y también vendrá el aldeanito. Nito de Animal Crossing. Pero, como dije, se puede soñar. Obviamente no sabemos qué puede pasar. A ver, ¿de qué? Ouch. Aleja esa bomba de mí. Aleja la de mí. No la quiero. Ouch. Dije que no la quería. Genial. Entonces, es que se lleva un comienzo de rapar. Ouch. Y literalmente, cuando yo acabo de cruzar. Y cuando se me acaba, el pinche Yoshi me pega. Perfecto. Perfecto. Segundo. Al menos. Hice un hot treat. O sea, hace de la peor posición al cosa. O sea, lo que viene siendo el segundo lugar. Porque estaba en el... En el fondo. O sea, estaba en el fondo del fondo. Uuuh, el besito es que termina sexto. Sorry, compa. Pero era tuyo y... Lo gracioso es que la cosa termina al final de que, siendo que, casi todas las piezas están siempre posas. Me falta una estrella. Me falta una estrella. Porque, bueno, se puede conseguir la isla de chocolate. La T.R.M.1. Donde no se podría conseguir sería el artista real porque no tengo el focus. Y, bueno, aquí en Monte Chocolate. Porque tampoco tengo al Capitán Todd ni a todo esto. Tips. Aunque sí, me gusta la remasterización y la... ...y como se ve esta fe土... ¡Ouch! Me siento muy andante, pero no No tenía planeado yo dejarme ¡Ouch! Qué lástima que fui un poco lenta en que se termina de reacción Bueno, tres estrellas, se puede sacar obviamente las otras estrellas, no es imposible Pero si, tendré que requerir algo de habilidad En fin, carrera inverso, obviamente, que da desde el último lugar al primero Sí, pero ésta sería como los Mario Kart de toda la vida, excepto que empieza a salir a medio camino A medio camino En fin, ya la referencia de Poco Esponja ya fue usada Ahora... Necesito un poco más de fuerza He puesto siete, o sea, me falta... Ya me he puesto seis Ciel, cinco Y ahora el cuadro A ver, me he puesto dos y uno ¡Uy! ¡Gracias! ¡Le ayuda! ¡Literalmente! ¡Y ahora! ¡Victoria! ¡Sol! ¡Eso! ¡Primera tarea completa! ¡Vamos! ¡Nos! ¡Es que lo estamos en el marco! ¡Mira! ¡Priento, mira! ¡Sol! ¡Mira! ¡Mira! de playa koopa, si agregaron playa koopa 2 hace nada al parecer qué conveniente que está en la playa koopa también el capitán truck, en fin, koopa bolsitos directamente nos toca por cierto, hablando de Kozo, de datos curiosos, también ya se ha filtrado el personaje que va a aparecer para el próximo turn que es Kozo se han jugado lo que viene siendo el juego de ley y en Zelda, saben que en el Kozo, en la parte de Zelda existe cierto personaje llamado Rabio, el cual se utilizó para crear a cierto personaje llamado Kakugasapo directamente y si, ya confirmaron que el Kakugasapo será el personaje que va a aparecer aparece en la última copa como un desafío respectivamente a derrotar el objeto característico no se sabe originalmente porque en la competencia llegas a tener contra el quedó al final segundo ni tan mal Considerando que me trajeron el lado de la otra copa Fue ni tan mal Que me ha quedado Literalmente Nada se hubiera quedado Primero hubiera conseguido Me falta Aquí vendrían los memes Te faltó blanco Te faltó negro Te faltó nada Literalmente para conseguir Prim es lo que hay A veces se puede, a veces no Yo soy más alguien de Si siento que soy conformista Por un lado Por el otro lado Tampoco quiere decir que sea tan conformista O sea no me ve Conformar con que me den cualquier juego Pues si El juego Literalmente No considero que ni llenarme O hacer que disfrute El juego Eso si Hay excepciones de juego Que actualmente me han decepcionado Hasta cierto punto Por ejemplo Por ejemplo Giras Es un claro ejemplo de ella A pesar de que yo sé las servidades de Para que me gira Ahora Atrevense Pásame El problema de esto Acá aparece Te lo dije No digan que no lo he feltido Aquí Ok Historia de paliza Tenía que hablar Pinchibildo Pinchibildo Por eso aquí Quedó al final Primero Así que El resultado Es lo que importa No está Así que Lo que me ha hecho Literalmente Quedó primero Así que Naaah Circuito Todo X Me falta Uno Literalmente Para Que Cosa Para conseguir Terminar Y Esta Y Este En un bizcocho Vamos A darlo Todo Bien 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 Atrás No hay que ir al plátano Uh oh Tercer lugar Cuando iba tan bien Me tienen que romper Como tratar el cosa La pinche azul Pero no se puede jugar Mario Kart si no Te nota un Record un azul Y literalmente te quitan el primero Y segundo lugar en tu cara En fin Eso que hay Pero aunque si no me puedo Quejar originalmente Es Mario Kart Se concentra de que Ah lo que decía Literalmente ya se confirmó que el Capcom A Zappo va a ser el personaje que va a salir para el próximo tour Eso sí No sé No les puedo garantizar que él va a ser el segundo personaje O si Será solamente él Porque solamente Lo que no han dicho De que va a ser el próximo tour Ya tenía yo que conseguir en algún momento esto Me falta un poco Lo que no han dicho Lo que no Lo que yo 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 ¡Oye! 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 Levantaron las manos, o sea, sí, lo he conseguido todo ¿Qué será? Es algo que... tenía que... Sí, lo conseguí todo, pero por uno Qué gracioso En fin Lo he hecho un poquito más rápido que la anterior Literalmente Pero es lo que hay, no sé Bueno, señores Ahora sí podemos dejar este vídeo por aquí Ya hemos terminado lo que viene siendo la copa Larry, la copa La copa de cosas de bebé Rosalina La copa Yoshi y la copa Busito Bueno De entre dos días tendremos la copa de Gordigi y la copa de Digicom Y finalizaremos la copa Shiger y la de Donkey Kong En fin, bueno, antes de terminar este vídeo Ruiz Ruiz Anto Dala Todo esto Gracias la recompensa Y falta La tirada gratis De ser me suelta A ver qué saldrá El Rasilazo El Rasilazo Ha Qué lindo En fin Chau chau Un saludo Música Gracias.